Hoy nos hemos acercado a un jardín muy particular, estamos en un jardín de hortensias. Es el jardín del agroturismo marimar situado en el monte Higueldo de San Sebastián. En este agroturismo, bajo un bosque preexistente de acacias, se ha creado un espectacular jardín utilizando exclusivamente hortensias. Ya veis qué cantidad de hortensias tenemos en este jardín, todo rodeado de hortensias. Nos vamos a centrar en hablar de esta planta tan particular, sobre todo de toda la cornisa cantábrica, porque, como ya sabéis, es una planta que necesita mucha humedad ambiental, tierras arcillosas y un clima no muy cálido para que tengan todo su esplendor. Concretamente, la variedad que más predomina es la variedad más vigorosa de todas las hortensias. Puede llegar a alcanzar los 3 metros de altura. Esto hace que esta variedad en concreto sea muy resistente en condiciones como estas, una condición de sotobosque. Las raíces pueden expandirse y gracias a eso la planta crece con una floración espectacular como la que veis en estos momentos. Es un poco temprano y la flor no está completamente azul. Es una variedad que vira del blanco hacia un azul turquesa. Dentro de un mes se pondrá completamente azul, pero da igual. Ya podemos disfrutar el avance de lo que va a ser este jardín de hortensias en este agroturismo de San Sebastián. A la hora de diseñar un jardín tenemos que saber sacar provecho de las condiciones del lugar. En este caso, además del bosque que proyectaba una sombra donde se han podido cultivar las hortensias, también se han sabido respetar las rocas, rocas que afloran de piedra arenisca. Estas rocas en concreto crean un sustrato suelto muy bueno para el cultivo de las hortensias que además aporta la acidez que necesitan este tipo de plantas. Es una tierra con un pH muy ácido y por eso podemos conseguir que las variedades que ya de origen son de color intenso, como esta en concreto, esta variedad de hortensia, que es de una variedad donde se mezclan el color rosa y el color morado, resente todo su esplendor ya en este momento. Eso es debido precisamente a que las condiciones de pH del suelo son las idóneas, son ácidas. Ya que estamos paseando por un jardín exclusivamente compuesto por hortensias, vamos a prestarle atención a esta variedad que tenemos aquí. Esta variedad, en concreto, si sois aficionados al mundo de las hortensias, la conoceréis porque suele ser bastante frecuente en su venta y es el origen, la madre de todas las hortensias que conocemos popularmente. Os voy a explicar. La planta en sí está compuesta, esto no es solo una flor, es una inflorescencia compuesta por infinidad de pequeñas flores. En el centro están todas las flores fértiles y rodeando a estas flores fértiles tenemos una manipulación, una adaptación que ha creado la naturaleza, en concreto esta variedad de hortensia, de flores con pétalos que sirven a modo de atracción a los insectos. Es decir, todas estas flores con pétalos periféricas atraen a los insectos para que sean polinizadas las flores interiores que carecen de pétalos. Esta es la hortensia original, pero el ser humano a lo largo de la historia ha ido hibridando esta variedad hasta dar con flores que son completamente estériles. En este caso la hortensia que todos conocemos, estas inflorescencias llenas de un montón de flores con un montón de pétalos, son estériles. De aquí no podríamos sacar ninguna semilla, pero ya sabéis cómo somos los seres humanos, que si algo nos gusta lo reproducimos para satisfacer exclusivamente nuestras necesidades. Y la verdad es que bien merecen la pena estas hortensias estériles porque son preciosas. Existen muchos tipos de hortensias, pero esta que estamos viendo aquí, la más conocida seguramente, es la hidrangea macrófila, la hortensia del floripondio, grandes flores. Bien, pues dentro de las hidrangeas macrófilias podemos distinguir prácticamente hasta 200 variedades. Estas variedades se distinguen por el tamaño de la flor y sobre todo por los matices, por los distintos colores que podemos encontrar en este tipo de hortensias. Ya que estamos hablando del color de la hortensia, vamos a romper un mito. Si tenemos una variedad de hortensia como esta, que es de flor roja, un rosa muy intenso, nunca la podremos virar al azul. Eso de que si le ponemos ciertas sustancias como cobre, hierro, a la hortensia, estas se vuelven azules, no es verdad. Lo que vamos a conseguir si añadimos hierro a la tierra, es que la variedad original de hortensia coja el color que le corresponde. Si la hortensia en origen era azul y le añadimos hierro, la hortensia se pondrá azul. Si era roja o rosa como esta que tenemos aquí, no se podrá poner nunca azul. O sea que el color de la hortensia va con la variedad. Eso sí, podremos potenciar el color de esa variedad añadiendo hierro, es decir, acidificando la tierra. Nos comentaban los propietarios de este peculiar jardín que estas hortensias no son abonadas anualmente. Simplemente cuando llega el invierno hay que hacerles una poda, hay que eliminar todas estas flores. Lo que hacen es con todos estos residuos, estos son triturados y se utilizan a modo de acolchado. Este acolchado, según se va descomponiendo, va aportando los nutrientes que necesitan estas plantas para que tengan todo este esplendor. Pues ya veis, hoy hemos visitado un peculiar jardín donde la protagonista indudable ha sido la hortensia. Hemos aprendido mucho sobre esta planta y nos vemos la semana que viene con más temas de jardinería.